En el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica se encuentran implementando una nueva área denominada reingeniería mental del corazón, la cual tiene como finalidad que el alumno pueda desarrollar el potencial de ambos hemisferios de su cerebro, así lo indicó Renato Durán Espinosa, encargado de esta área. En el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica estamos trabajando en una área que se llama reingeniería mental del corazón y que tiene que ver con una tutoría directa del alumno para apoyarlo en la lectura, mapas mentales, ejercicios de gimnasia cerebral, para que el alumno pueda desarrollar el potencial de su hemisferio derecho, su hemisferio izquierdo y pueda en un momento dado aprender correctamente lo que le enseñen y retenerlo el tiempo mayor para ser utilizado posteriormente. No es por problema mental de los alumnos, es neurociencia, es neurolectura, son mapas mentales, gimnasia cerebral, que eso no tiene que ver nada con un problema mental o emocional, es necesario en el aprendizaje esta área de enseñanza nueva que estamos implantando en el Tecnológico Superior de Zongolica. De igual forma Renato Durán dio a conocer que esta área la están llevando también a los Tebas de la región y algunos de otras zonas. Para finalizar, dijo que a partir del mes de agosto, todos los alumnos del Tecnológico de Zongolica tendrán un seguimiento que él mismo llevará a cabo. Y lo hemos llevado a todos los Tebas de la zona de Zongolica, 22 Tebas, 8 de Tizurapa y todos los de Unisao. Ah, tenemos, qué sé yo, 6 meses. Y a partir de agosto, en el Tecnológico Superior de Zongolica, todos los alumnos de nuevo ingreso de todos los campus tendrán un seguimiento con un servidor de esto que se llama reingeniería mental del corazón, lo cual los maestros ya no se llamarán maestros, ya no se llaman maestros, se llaman tutores, todos. Y en poco tiempo ya no se llamarán tutores, se llamarán mentores. El alumno tendrá en quién confiar para su desarrollo personal de primer nivel. Para Imágenes Golfo, Oscar Reyes.